Hasta como ya hago el resumen de noticias, está listo, Lenín Acosta Malolado, mi amigo personal, lo queremos mucho Mira aquí andamos de amarillo Anda de velado Lenín, dice Ay, está de velado Lenín Él la quiere mucho y tomó una fotografía con una estrella Bueno, y nos va a verlo Bueno, bueno Bueno, en el hospital está Lenín, buenos días Lenín, le saludamos desde Tegucigalpa Dicen aquí que usted anda un poco desvelado Hola, 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 buenos días Buenos días Espérenme, ya vamos a tocar ese tema, espérenme Solo quiero decirle que no puedo hablar mucho porque ayer me intervinieron quirúrgicamente mis dientes, una muela Bueno, yo más bien tendría que estar descansando acostado Ayer como a las 3 de la tarde fui a Sunday Dance Ahí me atendió la doctora Siliezar Me atendieron muy bien, pero el riesgo de andar aquí informando Tengo que hacerlo Y aquí ando, mire, tengo que descansar un poquito, pero Ya me quité los algodones y todo Pero aquí rápidamente les voy a mostrar cosas importantes que van a conocer en la zona central Comenzamos mencionando, fíjense que el día de ayer en horas de la tarde noche ha estado el comandante vaquero Manuel Zelaya Rosales ha visitado el municipio de Ajuterique ¿En qué andaba? Bueno, yo lo presiento que andaba creo que visitando algunos líderes Y también ya activando estos municipios Porque tengo entendido que en Ajuterique todavía no se han decidido quién va a ser el próximo o el próximo candidato alcalde del Partido Libre Ya que el actual alcalde que es del Partido Nacional pues ya tiene periodo tras periodo de estar ahí Y me imagino que Libre anda buscando su candidato en este lugar Han venido a visitar a muchos amigos en Ajuterique Y luego se trasladaron a la casa de habitación del actual alcalde del municipio de Ajuterique De nombre de Francisco Méndez, Chico Méndez Que es el único alcalde del Partido Libertad y Refundación en el departamento de Cobayagua Bueno, son 21 municipios y solo una alcaldía ha ganado libre en este lugar Y Mel ha estado en la casa de Chico Méndez Aquí ha estado la banda de los gemelos Le tocaron música, le dieron sopa de gallina india Le dieron pan con café Y lo que sí le puedo decir aquí porque uno no tiene que ser ciego a las cosas Es de que Mel todavía tiene pegue Lo vimos en estos municipios que la gente lo abraza Se toma fotografías Los quieren mucho, le dan su fresco, le dan su topoillo Y en los pueblos el cariño así es Y Mel tiene pegue todavía Y la gente lo abraza mucho Lo que no pude ver es que anduvo Bueno, no andaba Xiomara Castro de Zelaya Andaba él solo Porque dice que solo andaba que pasó Por aquí Que al final es por acá, se acaba Porque aquí lo estaban esperando en Cobayagua O sea, son actividades que se programan Pero ellos dicen así para que no se mire Tan obvio si llega o no llega a personas Pero fíjense que las actividades estuvieron De acuerdo a la visita que él hizo Estuvieron bien Ahí andaban las autoridades del Partido Libre Los diputados Y estuvieron en La Paz también Donde departieron un momento con sus líderes Se le consultó Si Xiomara va o no de candidata Él dijo que le preguntaran a ella Y que él no sería candidato Dice porque no lo dejarían gobernar El expresidente Manuel Zelaya La presencia en la zona central el día de ayer Y se fue bien tarde En horas de la noche ¡Gracias! ¡Gracias!